La nicotina es 5 veces más adictiva que la cocaína, 8 veces más que la heroína. El cigarrillo contiene 4.000 sustancias tóxicas, 40 de ellas son cancerígenas. Algunas se utilizan como veneno para ratas. Para curar un kilo de tabaco necesitan más de 5 hilos de madera, contribuyendo así con la deforestación. Consecuencias, arrugas prematuras, discusión sexual, disminución de la fragilidad, infarto, parálisis cerebral, cáncer, la muerte. No funes. SIPSI, Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, pregonando conciencia.